18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Falta uno, falta un amarillo, falta un amarillo ¿Qué es eso de... tiritos? Falta un amarillo, ¿no fuiste tú? Son dulces, pero no fuiste ¿Tú sabes que son dulces? Bueno, la gente dice... No te quiero comer, eso es para vender, ¿ok? Y deja el teléfono que tú no me ayudas en nada a mí Malaya sea mi suerte Ahora todos los muchachos con el teléfono para arriba y para abajo no hacen nada No quieren hacer nada, mira, mira ¿Qué tú haces ahí? Tocando piano ¿Tocando piano? Sí ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tú lo que es el teléfono ¿Qué haces ahí? Estoy metido en... estoy metido... Estoy tocando piano, mira Dame a ver si tiene un piano aquí Ahí, ahí, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Qué estás metiendo tú ahí? ¿Qué estás metiendo ahí? Estoy en Instagram, hombre ¿En qué? En Instagram ¿En qué? En Instagram Ah, bueno, sí Sí ¿Tú sabes lo que es Instagram? Claro que sí, Virol, tú que no sabes lo que es Instagram ¿Qué es Instagram? ¿Tú no sabes? No, dime tú, ¿qué es Instagram? El que descubrió el teléfono Ay, Dios mío, es que es Crazabel, animal ¿Quién? Es Crazabel Crazabel es cuando uno se besa como una mujer Soy Craziel ¡Cállate! Olvídate de eso Mira, 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 mira No estoy, no estoy ¡Eh! Habla con el nene El nene te atiende No, 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 no Usted Aquí Ah, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios Ya te sabes, siempre dando mis ronditas por el área Para que la presencia de la policía de Puerto Rico Ajá Esté en cada negocio Ah, bueno, qué bueno, qué bueno Gracias, gracias Mira, mira ¿Qué? Mira qué chulo está el piso, mira Ah, sí, sí ¿Te gustó el asfalto? ¿El qué? El asfalto Bueno, sí, sí, sí ¿Ah? Y te voy a decir más La semana que viene Vengo a pintarte la línea amarilla ahí ¿Ah, vienes a pintar qué? A pintar la línea amarilla Pero por qué usted va a pintar línea amarilla Usted trabaja en obras públicas Bueno, pero nosotros somos los que vamos a pintar ¿A qué usted se dedica? Policía Y los policías ahora pintan las líneas amarillas Nosotros hacemos de todo en Puerto Rico Si hay que pintar, si hay que ligar cemento Si hay que cortar hojas Si hay que limpiar todo eso Lo hacemos también Mira, mira Mire, señor Yo le hice una cosa Aquí las personas que tiraron el asalto Este, lo ¿El qué? Lo, lo, lo No pintaron la línea amarilla ¿Por qué usted la va a pintar? Bueno, porque yo tengo que pintarla ahí Para que nadie se estacione frente al negocio Ah, bueno, ah, pues está bien Y otra cosa que te voy a decir ¿Qué cosa? No quiero cigarrillos en el piso Ni chicles Ni gomas de echadera de goma Ni nada de eso Mira eso como está, mira ¿Saben? ¿Estamos? Sí, sí, está bien Está bien Así que ya lo sabes Además tengo un macho que es el que viene a chillar goma ahí Y sale pitando goma Y llega hasta allá, hasta la espalda ¿Ah, sí? Me ha sido un manejo Adiós, pero ¿qué es eso? Pinta ¡Ey! ¿Qué? ¡Eh! En el hidrante no Ahí no ¿En el qué? En el hidrante ¡Ey, papi, no! ¡Ey! ¿Tú sabes lo que es un hidrante? Vale, María Viral, tú, claro Es un hidrante ¿Tú no sabes lo que es un hidrante? No Son los que pasan de México para Estados Unidos Esos son emigrantes, hermanos Hombre de caballo ¿Eso son qué? Emigrantes Emigrantes es lo que mató David Y este... ¡Eso es gigante, animal! ¿Uno qué? Gigante ¿Te lo mató con una motora? No, una motora no ¿Qué? Una onda ¿Dónde está la marca? ¿Te lo mató? ¿A qué clase de caballo, Dios mío? ¿A ti? ¿Qué? Ay, Dios mío Ay, yo no puedo creer esto Ay, Dios mío Ay, al fin llegué ¿Qué pasó? Es usted, ¿verdad que sí? Es usted ¿Yo soy quién? Con total seguridad es usted el dueño de la lechonera Sí, yo soy el dueño ¿Verdad que sí? ¿Tiene hambre? ¿Estás mallada? ¿Estás malladita? No, no, no ¿Entonces qué pasó? Sí, yo soy el dueño Es usted El dueño Es que es idéntico Ay, Dios mío Se me dio Se me dio Gracias Esa dueñita se ve bien Esa, esa qué, perdón No la vas a casar al nene Es que el nene está metido ahí en el teléfono Y no se está hablando Ah, ok Mire, señor Ah, dígame Yo he venido hasta aquí Ajá Para ver si usted, ¿verdad? Con, con, ¿verdad? Con mucho respeto y delicadeza A ver si usted me permite una foto Por favor Ah, sí, sí Ah, bueno Por favor No, no, seguro Seguro Sácanos una foto No, no, no ¿Qué? Es a usted Yo le voy a tomar una foto ¿A mí nada más? Sí, a usted Está más bueno Portita, portita, portita ¿De verdad? Sí, a usted ¿Así de ladito ahí? No, no, no De ladito no De frente, de frente Así se trata Jaime Mayor se trata así ¿Ah, de verdad? Sí, no, no, pero no De frente Ay, usted Como a Maywin Como a Maywin Está perfecto Está perfecto Está perfecto Así, está perfecto Voy, voy No, pero, permiso Salte para allá Que me van a sacar la foto Prometido Yo voy con usted No lo puedo bregar Está como yo De nada Prometido en todas las fotos Dale, ajá Mira, a ver Ahí Ok, perdón Es que estoy bien emocionada No, yo sé, yo sé ¿Puedo tocarlo? Sí, dale, dale Es que sí Es que es real Es usted Sí Es idéntico Como me lo describieron Ahí va la foto Dale Ok, permiso Nene, salte para allá Ok, ahora sí De frente ¿Ahí? Sí, ok Ya, la tengo La tengo Mira, entonces Me permite ir a buscar a las chicas A unas amigas ¿Amigas suyas? Y traerlas para acá Sí ¿Seguro? Gracias ¿Seguro que sí? ¿Y usted es un mirarlo? Oye, este manejo Qué suerte tú tienes No, suerte no Es el cuerpo, mira Es el cuerpo, mi cuerpo Estoy metiendo unos teces ahí Mira, mira Tesecito Tesecito y mucha papa Y papa Mucha papa Papa y zanahoria Papa y zanahoria Es que una de las zanahorias Tienes que cocinarlas No te las puede meter Completas, papa Yo las estoy picando Yo las estoy picando Y eso sí Y eso se puede comer crudo también Mira, mira, mira Ahora qué pasó Oye, otra cosita Que te iba a decir ¿Sabes que en el cuartel Llegó una confidencia? Ajá De que están clonando tablillas Ajá Ajá Y La persona que me dijeron Ajá Dice lo siguiente Oye esto ¿Qué dice? Descripciones Las instrucciones Descripciones Descripciones Ropa sucia Y apestosa La misma ropa Hacen 20 años Los tedis Le apestan Huele a grasa De puerco ¿Ah? Ah, pues Tío Mareco No busqué más nada ¿Por qué? Ese eres tú Cállate tú Cángaro No, yo no tengo culpa ¿A qué pasó? No, no, para que lo sepa Y si tengo los ojos Clavó por la 1.29 Ay, yo tengo unos amigos A mí ahí El agente Eris Pérez Y Ereida Que son amigos míos Ahí ¿Que son amigos Amigos míos? Sí, ¿de dónde ¿De dónde los conoce? ¿De dónde los conoce? A mí me conocen mucha gente ¿Ah, sí? Seguro que sí ¿Sí? ¿Quién los conoce a usted? A usted no los conoce nadie, señor Mire, señor A mí me escriben todos los días ¿Me escriben? Ajá Seguro que sí ¿Y quién le escribe? A mí todos los días me escriben Sí, dígame ¿Quién le escribe a usted? Bueno, hay unas Unas financieras ahí Que me escriben todos los días Ah, porque Cogiendo fío y no pagando Las cartas te llegan ahí Mire, señor Le voy a decir una cosa ¿Qué? Le voy a decir una cosa Acaba de retratarse Una muchacha Que vino a retratarse conmigo aquí Y yo soy Lo más grande para ella Ah, eso Esa chica que se fue por ahí Que parece que se pegó en la loto aquí Iba gritando por ahí Sí, la escuché Mira, mira Ahí viene con la mía Ay, mi amor 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 No lo puedo creer No lo puedo creer No, no, es que Es que Es que Es perfecto Ay, mi amor Es perfecto Yo, yo, yo Eh, mire ¿Qué? Yo le puedo tomar una foto Claro que sí Seguro que sí No, no, no Podemos tomar una foto Eh, eh, eh Saca al nene Ah ¿Qué? Que lo saque Al nene Ay, nene Ay, nene Nene, salte Salte pa' allá Salte pa' allá Ahí Ok Eh, tiempo Ven acá Ah, tígame Papi, y le a ella que me tiene una foto a mí ¿Ah? Y le a ella que me tiene una foto a mí ¿Una foto a usted? Claro Pero si no ve que es conmigo Que se quiere hacer tanta Pregúntale, papi Permiso Que él dice que si le quieren sacar una foto a él ¿Una foto a él? No Eres tú, es contigo Ah Solo tú Solo tú Solo tú ¿Así? Sí Pero que se salga Ah Usted también Salte pa' allá Fuera, fuera, fuera Ok Uepa Una, dos y tres Ah Ahí Sí, sí Perfecto, muy bien Ahí va atrás No, saca al nene Saca al nene Nene, salte pa' allá Sácalo, sácalo Muy bien Ay, cojita, cojita ahora Cojita ahora Tiempo, tiempo Permiso, permiso Espérate Suerte, tía Mira a ella Mira que él dice que si le quieren sacar una foto a él ¿A él? Al policía Ay, no No, no Usted, permiso, fuera Gracias Es que es perfecto Es que es perfecto ¡Ah! Es perfecto Ok, Dios mío Habla español ¿Cómo? Ahí, ahí Habla español Habla español Habla, habla Sí ¡Ah! 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 ¡Qué emoción! Pero ya, 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 nena Vamos a sacarse esto Esto está perfecto Gracias por la foto Gracias, gracias Permiso, permiso Gracias Permiso Permiso Tenga cuidado cuando la suban a internet A las redes y eso Tenga cuidado con la foto ¿Verdad? Porque la gente se va escribiendo cosas y eso ¿Redes? No, no, es que eso no es para las redes No es para las redes No es para internet No, no Ah, ya sé, ya sé Las van a enmarcar para ponerla en el cuarto Fijaos, es buena idea Es buena idea Pero no No, no, no Es que esto es Esto es para la asignación de los nenes O sea, tú no lo explicaste No No, no ¿Qué caracteres entonces? Ok Bueno Es que a nuestros nenes Les dieron una asignación en la escuela Ajá Ajá ¿De qué asignación? ¡Ay, qué es bello! ¡Sí! ¡Está perfecto! ¡Qué perfecto! ¿De qué? Bueno, la asignación Consiste de dibujar un puerco Y ya está perfecto ¡Ay, Juanito! Vamos a sacar A, 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 Más A, Más 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 ¿Ustedes se va a reír de eso? No ¿No se va a reír? Claro que no Estoy trabajando Ah, bueno, pues seguro Yo voy a seguir trabajando, ¿sabes? Ah, seguro que sí Gracias, ¿sabes? Es mi papá ¡Cuánto! Para tener, tío Maneco Para tirarte una foto ¿Una qué? Una foto ¿Ya viene con el cuento? ¿Para dibujar un puerco? No, señor, no es eso ¿Estás seguro? No, no es puerco ni puerco Dale ahí, a ver ¿Aquí? Espérate, espérate, espérate Que estoy quieto ahí Mira, a ver ahí Cállate ¿Eh? Ahí ya Ya te tengo ahí ¿Ya está? Ya te he hecho de ir Cuidado cuando suba esa foto a las redes Piron, porque la gente pasa escribiendo cosas Y eso Yo no subo eso a las redes ¿Y para qué tú quieres la foto? Para una asignación ¿Asignación de qué? Sí, lo que pasa es que a los nenes les tocó Dibujar un puerco Ajá A mí me tocó dibujar un burro Y este es igualito Ay, ay ¡Estaba acá!